He cogido toda tu ropa y le has tirado la basura. ¡No! ¿Por qué? Porque he ido a tu habitación y había ropa tirada por el suelo. Para que me creas, ese es el cubo. ¿Vale? Ese es el cubo y ahí está tu ropa. ¿Y qué dejaste? Pero dejaste el pantalón en el suelo, en el suelo no se dejan los pantalones. O sea, te los quito y los tiro al suelo. ¿No? A ver, pero tampoco es para tirarme toda mi ropa. ¿Qué tal? ¿Qué tal en qué se va, mamá? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y qué has hecho? Pues ya me he jugado. ¿Has jugado muchas cosas? Sí. ¿A qué? Pues ya me he jugado al stop virus. Ah, ese mola. Y ya me he dibujado mucho. Y al stop. ¿Y al stop? Ah, bueno, ya habéis ido a ver. ¡Hala! Se ha caído. ¿Qué se ha caído? ¡Hala! Bueno, una cosa te tengo que decir, Laura. Estoy un poquito enfadada contigo. ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué crees? ¿En qué te riñigo yo siempre? ¿Crees un poquito qué? ¿Desordenada? Sí. Bueno, espérate. Antes de nada, espérate. Vente para acá, ven. ¿Carechario? Vamos a hacer una cosa, ven. Ponte aquí, conmigo. Quiero hacer una cosa muy seria contigo. Muy seria. Ven. A ver. Yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... ¡Carechario! ¡Tum! 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 Vale, ahora ya que nos hemos saludado y que hemos hecho la introducción y todas esas cosas, yo quiero hablar muy seriamente contigo. ¡Ay! A ver. ¿Tú ya tienes cuánto? Ocho años. Vale. ¿Y yo? Treinta y cinco. ¿Y tú? Ocho. ¿Y yo? Treinta y cinco. Ahora, fuera de broma. A ver, me voy a poner aquí abajo para que tú me escuches bien. A ver, escúchame. Eres un poquito desordenada. A las pruebas me remito, mira. ¿Eso cómo está? ¿Bien o mal? Mal. ¿Cómo? Mal. Vale. Entonces, yo estaba aquí, me te gustaba con mamá y me enfadaba un poquito. Un poquito bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he ido a tu habitación y había ropa tirada por el suelo. Así que, te lo explico. He cogido toda tu ropa y le has tirado la basura. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¿Te te has tirado la basura, Laura? ¿No puedes tener... ¿A que no puedes tener toda la ropa para retirar? Ya no como me he visto. Pues, ¿en casa de mamá? ¡No! ¿En casa de mamá también tienes la ropa desordenada? ¿Los días que vas allí? ¿No se puede tener la ropa desordenada? ¿A que no? ¡No! ¿Y por qué tienes todo desordenado? A ver, lo que te he dicho. Espérate. Lo que no puede ser que tengas la habitación desordenada. ¿Vale? Y que tengas todo tirado por ahí. Porque ya uno tiene 8 años y tiene que ser mayor. Ven. Vente, ven. Mira. A ver. Para que me creas. Ese es el cubo. ¿Vale? Ese es el cubo y ahí está tu ropa. Está tirada la basura. ¿Lo ves, no? Mira toda la ropa que hay ahí. Mira. Y todo eso lo voy a tirar. A ver. También te digo. Solo me encontré un pantalón tirado en el suelo. No me encontré mucho más. Pero ya es suficiente para tirar toda tu ropa. ¿O no te parece justo? No. ¿Por qué no? Porque es un pantalón. Bueno, pero ese pantalón tiene que haber estado recogido. Pero es un pantalón. Yo vi que dejaste... No tiraste ese pantalón. O sea, te los quito y los tira al suelo. ¿No? A ver, pero tampoco es para tirarme toda mi ropa. Pero, a ver, es que no es normal, Laura, que tú dejes un pantalón tirado. Que solo hay uno. ¿Y qué? Pues que es uno. Si no me tiras una ropa nada más. Te tiras el pantalón. Ah, o sea, que si tú dejas un pantalón en el suelo, yo te tiro solo el pantalón ese. ¿No? Pues lo siento, pero te tiro toda la ropa. Y voy a coger toda la que hay aquí. Mira. Toda esta que hay aquí. Y a la basura que va. ¿Ve? Lo metemos aquí en el cubo. Y todo va a ir para la basura. Le estoy tirando toda la ropa. Por desordenar. ¡Y puto! En verdad es mentira. Le estoy poniendo ropa nueva, pero es una sorpresa. ¡Hola, chicos! Le estoy preparando una broma a Laura. Mira, le voy a tirar toda su ropa a un cubo de basura. Y ella va a decir, ¿ah, por qué? Bueno, ahora lo vi. Pero en verdad le estoy preparando un armario nuevo. A ver cómo se lo toma. Un poco ya me vale. Ya me vale, ¿no? A ver qué piensas. Vamos a tirar la ropa. Bueno, voy a seguir preparando todo, ¿vale? ¡Yija! ¡Yija! ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No pasa nada. Pon así. Y se disimula. Venga, ponte ahí. Y yo. El clavo. No. No, no. Se me pasa por montarme en los juguetes de los niños. A ver, voy a coger ya está el armario puesto. Voy a coger un poco de su ropa. La voy a meter en el armario. Y cuando me venga, le voy a decir, Laura, mira, la del armario es la basura. Y se la tiro. Y así se cree que es de su ropa. Pero esta es la que se va a ya quitar. La pongo por aquí. Y así cuando la cojan, plan, Laura, esto es la basura. Porque me tiene esto tirado por ahí. Para que diga no. Pues tienes que aprender a ser un poquito más ordenada. ¿Malo o no? ¿Te parece bien el trato? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Pero por qué? Porque solo una cosa es que me tiras todo a mi ropa. Me da igual, te lo voy a tirar todo. Vamos, corre. Vamos. No puedo. Laura. Espera, y esa cara, ¿qué te pasa? Que no quiero que me tire en mi ropa. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, y los zapatos también te los tiro. Espera, los zapatos. Voy a tirarte los zapatos. Voy a tirarte todos los zapatos que hay aquí. ¿Te los tiro también? No. ¿Por qué no? Porque no están ahí. Eso no está desordenado. Espera, ¿por qué no te puedo tirar los zapatos? Porque eso no está desordenado. ¿Están ordenado? ¿Seguro? ¿Lo miro? Vale. Está entonces en la tontería, ¿eh? ¿Te digo una cosa? Sí. Mira, ven. Vente, corre. Qué láctima. A ver. ¿Ves tu ropa que está tú ahí? Sí. Vale. ¿Esa ropa cuánto hace que la tienes? Tres años. ¿O más? Un poquito, sí. Vale. Abre tu armario. Esta ropa no es mía. ¿El qué? Esta ropa no es mía. ¿Cómo que no es tuya? ¿Por qué no es mía? ¿Es toda tuya nueva? ¿Por eso no querías tirar mi ropa? Claro, porque te he comprado ropa nueva para ti. ¡Hala! ¿Qué? A ver, Laura, voy a dejar un pantalón. Por un pantalón no te voy a tirar toda la ropa. ¿O no? ¿Tú lo veías normal? Es de 11 a 12. No, no. Esa está mal. ¿Tú lo veías bien o no? ¿Que te tiraba toda la ropa, Laura? No. ¿Lo veías bien? Yo te lo he dicho. Que es un pantalón. Una espalda que me tiene esto. Vale, ¿te enseño otro que te he comprado? Sí. Mira, ¿ha visto lo que es esto? ¿El qué? Son pinzas. Qué monas. ¿Has visto? De Navidad. Sí. ¡El chocolate! Lo que más te interesa. Mira, saca uno del suelo. Cógelo. Mira lo que es eso. Mira. Cógelo del suelo. Enséñamelo. ¿Qué es? De horquillas. ¿Has visto de qué son? De unicornio. Sí, de unicornio. De red, ¿no? Sí, y he roto tu unicornio. Digo, sí, qué guay. No, no, no le pasa nada. No le pasa nada. Mira, te enseño una chula chula. Mira. ¿Cuál? ¿Sabes qué podemos hacer para estrenarla? ¿Esa nueva? Sí, esa nueva. ¡Ay, cómo mola! ¿Te mola? Sí. A ver, mira, te enseño una chula. Mira esta. Mira. Es de gorro, pero es un vestido. ¿Cómo mola? ¿Te gusta? A ver, ponte. A ver, ven, ponte. Ahí se te valdría. Es un vestido largo. Con unos leggings quedas chulos, seguro. Sí. Vale, pero hay más cosas ahí. Mira, allí hay algo. Allí al fondo, ¿qué hay? ¡Unas botas! ¡Qué bonas! Es una caja. ¿Tú no querías unas botas nuevas? Sí. Que solo llevaba las zapatillas esas, que siempre llevaba las mismas. Sí. ¿Y hay una caja allí? Sácala, sácala, ven, sácala para acá. Sácala aquí. Bueno, ¿y no has visto este? Mira. Tócalo, es de pelito. ¡Ay, qué suave! ¡Y encima de la unicornia! Sácala caja, espérate. No la abras, no la abras. ¡Qué sorpresa! Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. A ver, lo que sí, esta ropa, la vamos a donar, ¿vale? Sí, mejor. Hay que donarla. Porque hay gente que no te... No te había dado cuenta, mira la bolsa. Te quiero comprar ropa. Has entrado, has visto esto, pero no has visto eso. Es la hora de estar lo de la ropa. Ey, venga, corre, ábrelo. ¡Qué monas! ¿Has visto? Mira, son de pelito. ¿El qué? Son de pelito por aquí. ¿Te gusta la ropa así más de mayor o no? Sí. ¿Te apetece tener ropa así más nueva? No tienes luces. No tienes luces. Ya las luces se han acabado. No, no, luces puede llevar un niño hasta que... Hasta yo puedo llevar luces con 35 años. Sí, tú miras las zapatillas. Mira, ¿sabes qué podemos hacer? La portada de este vídeo. Que me la te iba a engañar. Era una broma de que te tiraba la ropa. Ponte mirando aquí así. ¡Uy! No, como triste así. Pero no te sale. Pon cara de triste. Pon una mano aquí. Pon una mano aquí así. No te sale. Bueno, ¿qué te ha parecido la ropa? Mola. A ver si hay más cosas. ¿Más cosas? Mira, esta que hay una camiseta nueva también, mira. A ver. Sí, ahí casi todas las camisetas son. Ábrela, mira si te gusta. ¿Es bonita, que sí? Sí, es súper bonita. Y estos son vestidos. Mira este vestido, Laura, mira la falda. Hola. ¿A qué es súper chula? Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido entonces? Bien, ¿no? Sí. ¿Sabes qué podemos hacer ahora? ¿Qué? Un pase de modelos. ¿Cómo? Un pase de modelos. ¡Pase de modelos! Pero eso lo hacemos para el siguiente vídeo, ¿no? Sí. ¿Quieres probarte toda la ropa? ¿Qué más cosas? ¿Qué cosas hay? Horquillas chulas para peinarte mejor y ser mejor papá. Mira. ¿Yo soy buen papá o mal papá? Bueno, pero estoy. Bueno, ¿te has dicho bueno? Sí. Ah, pero no bueno de bueno, sino bueno de que soy bueno. Bueno de bueno. Ah, vale, vale. Me había asustado. Que si tú. Esos son unos leotardos. No, esos son unos leotardos. Eso es para que te lo pongas debajo de un vestido y no tengas frío en invierno. Ah, vale. Esta me encanta. ¿Cuál es la de Navidad? Esta creo que es una de mis favoritas. ¿Te gusta? A ver, enséñamela. Mira qué mona. Es súper bonita, sí. Bueno, ¿quieres probarte toda la ropa? ¿Qué? El mi alcohol me la puedo llevar al cole. Claro, sí, para eso es. ¿Qué te parece la idea? Que me gusta. Bueno, chicos, por no olvidéis. Da un like y suscribiros al canal. Adiós. Y mira ahora lo que me espera. Te lo vas a comer, ¿no? Vale, ¿hacemos pase de modelo ahora? Sí. Venga, corre. Venga, vale, corre, 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 ve para allá y probamos toda la ropa. Y ahora tengo que yo coordenar todo esto para ver todo meterlo ahí y llevarlo a un sitio. Así que nada, no olvidéis. Dadle a like, suscribiros al canal. Y adiós. Y nada, lo siento por haber sido mal un ratito. Me ha costado un poco. Es que a mí no me gusta hacerte sufrir ni hacerte sufrir mal. Y la verdad es que se porta muy bien. No es desordenada. A ver, la ropa. Esa, mira, esa mesa. A ver, vamos a explicarlo. Esta mesa es la mesa de la rapidez. Esta mesa la tenemos así porque hicimos un vídeo de juguetes por un euro y tanto ella como yo siempre tenemos todo recogido menos esa mesa que esa es nuestra parte para dejar todos los tietos ahí. Esta y esta son las mesas de los tietos de esa obra. Pero dos o tres veces a la semana lo recogemos. Lo que pasa es que luego en un día mismo lo llenamos otra vez de juguetes. ¿A que tiene? Sí. A ver, será un papá noel de verdad. Por aquí, por aquí, por aquí, quemarlo. Me gusta. Uy, que se te cae el suelo. Se lo come perro y se lo... Que ahora no puedo, digo. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Tendrá forma de papá noel? Sí. ¡Hala! Tiene forma de papá noel, mira. ¿Te das a la carita? Sí, a ver la carita. Y los zapatos y todo. Ah, no, eso pone gisca. Mira la cara. No, sí, solo. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. ¿Qué le he muerto primero? La cabeza. Ay, no, fruta, niña. ¿Es crujiente, a ver? Ah, no, es chocolate todo, ¿o no? ¿O tiene galletas? ¿No tiene galletas? Chocolate. ¿O vaya rollo? Armando a loco. Ah, no, dirá. ¿Y yo? Tengo que hacer también lo de cambiar mi armario. Que yo hace un montón que no me compro ropa. Papá, ¿qué tiene galletas? ¿Qué? Tiene como cereales. ¿Tiene como cereales? ¿Quién me ayuda a vestirme? ¿Quién viene a mi casa y me dice, David, ponte esto, que estás más guapo? ¿Me podéis ayudar a alguien? Yo he ayudado a Laura. ¿Tú me ayudas? Ah, vale. Pues Laura me va a ayudar. ¿Te vienes conmigo a comprar mi ropa para mí? Sí. Con nuestros cielos voy a conectar. No es algo que voy a llevar, yo te lloraré. Y volaré en los ojos, la imaginación. La imaginación. Si estás triste, búscame en YouTube. Yo te animaré. Yo te alegraría haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki. Sarolaki.